No tengo dudas en todo lo que... Bueno, realmente yo estoy aquí, pero no porque tenga dudas, sino porque mi hermana me dijo que viniera. Y sí, es verdad, estoy nerviosa porque en general, pues, yo soy una persona nerviosa. Yo la entiendo porque yo también soy igual. Yo la entiendo cuando estudiaba. Y esta pregunta no son respecto solamente a mí, sino para que los que están aquí también las escuchen. O puede ser que también me sirvan, pero también les sirven a los oyentes. Entonces, por ejemplo, aquí tengo ocho preguntas. Las voy a nombrar todas y si hay tiempo, pues, me nombro una de ellas. Por ejemplo, aquí la primera dice, ¿por qué no predicarte en casa en casa cuando Jesús, esa era la labor de Jesús, se predicaba en casa en casa? No, pero no me gusta que me estén grabando, por favor. Esto es algo muy personal. No es para yo estar en redes sociales, nada de eso. Por favor. La segunda. No, pero tiene que saber que las cámaras, aquellas sí están grabando. No, entonces mejor me te pide de aquí. Pero tiene que saberlo. Yo no puedo decirle a usted que no la estoy grabando. Está grabando. Si usted no quiere, pues... Yo voy a decir de aquí. Mire, la segunda. ¿Por qué adorar a imágenes? ¿Por qué adorar a imágenes? Las voy a leer todas y después yo me enfoco en cual quiero que me den la respuesta. Primero. Voy a leer la primera otra vez. ¿Por qué no predicarte en casa en casa? La segunda. No, pero ya, la segunda. ¿Por qué no, por qué adorar imágenes? Cuando en la Biblia yo lo he visto que es malo adorar imágenes. Bien sea en la católica o en la que uno tiene. Y esto lo he visto en la católica, de las imágenes. Yo soy testigo de que las he visto. He visto este texto ahorita, pues no los tengo claros cuál es el texto. Pero he visto con mis propios ojos que es malo adorar imágenes. No porque me lo haya dicho X persona, ningún anciano, como le dicen en Diyostoy, que son unos ancianos, ni un pastor, ni nada por el estilo. Con mis propios ojos yo lo he comprobado. En la Biblia católica. Tercera pregunta. ¿Por qué no llamar a Dios Jehová por su nombre? Cuando Él quiere que todos conozcan que Él se llama Jehová. Porque Dios es un título. Por ejemplo, el presidente es Nicolás Maduro, pero todos le dicen Maduro. Le dicen presidente. Presidente es un título. Por decir Dios. Dios es un título. Pero el verdadero nombre de Él es Jehová. Por ejemplo, yo, mi nombre es Nelly. Pero supongamos que yo soy profesora. La gente me va a decir el título. Ahí viene la profesora Nelly. Pero en realidad, mi nombre es Nelly. Y así pasa con el nombre de Dios. Él quiere que lo llamen por su nombre, que es Jehová. Cuarta pregunta. ¿Dónde va a ser el paraíso? Mi hermana, ella me mostró el video, sí, es verdad. Que el video suyo, padre. Que el paraíso va a ser en el cielo. Pero porque yo en la Biblia católica, yo he visto que dice que el paraíso va a ser en la tierra. Tanto en la Biblia que yo tengo de los testigos de Jehová, y la comprobé en la católica también. Dice lo mismo. Se lo mostré a ella y ella terca también. Quinto. ¿Por qué los sacerdotes no se casan? ¿Por qué no formar un matrimonio a un sacerdote? ¿Por qué no casarse? Cuando Dios formó a Adán y a Eva, los formó a ellos para que se multiplicasen. Para que llenaran la tierra de hijos. Es verdad, puede ser, los sacerdotes podrán estar, tener mujeres, pero a escondidas. Pero no a la luz del mundo, a la luz de los hombres. ¿Por qué no casarse? Esa es la duda. La seis. ¿Por qué los oyentes no traen la Biblia cuando están en la misa? ¿Por qué los oyentes no traen la Biblia? Solamente la tiene usted, que es el Padre. ¿Y por qué ellos no? A lo mejor para que no les digan que son locos. A lo mejor sí quieren en el fondo traerla, pero es como por un orgullo. Diría yo que es así. Y la siete pregunta es así. ¿Por qué los padres y los católicos se sienten como si ellos fueran unos dioses? Como si ellos al lado de los testigos de Jehová son santos. Y que de repente uno es una oveja perdida. Lo tratan a uno que es santurrón, que yo no sé qué. Cuando la palabra de Dios, Dios nos habla por medio de la Biblia. Y la palabra de Él está en la Biblia. Yo diría que, por ejemplo, yo vaya a leer una carta de mi hermano, de mi hermano. Ahí, lo que dice ahí es lo que está diciendo mi hermano. Y obviamente, cada vez que uno lee la Biblia, cada frase que uno ve en la Biblia, no es cosa de otro mundo. Es Dios que le habla a uno por medio de la Biblia. Bien sea en la católica, bien sea en los testigos de Jehová, porque es la misma Biblia. Y yo he notado que sí es la misma. Cambia son palabras. Por ejemplo, la palabra silla, se le puede decir sillón, por decirlo así. O sea, es lo mismo, pero cambian el significado, por decirlo así. Son sinóminos. Y también la de los testigos de Jehová es bonita la Biblia porque está clara. O sea, para que el que la está leyendo la pueda entender. Eso es lo que me... ¿Ya? Eso es todo. Gracias. Usted verá si se sienta o me escucha o se siente aquí. No sé cómo usted quiera. Gracias. ¿Se siente aquí o... Siente aquí. Siente allá. O hace una silla ahí. Póngale una silla. Mire, querida hermana, querida hermana, no es que los sacerdotes nos creamos dioses. Es que resulta que, miren ustedes en el campo, en el campo humano, le pongo el ejemplo. En el campo humano, este, hay profesores de castellano. Hay profesores de matemática. Hay profesores de inglés. Hay profesores que conocen la materia, ¿sí? Y esas personas conocen, dominan su materia y quieren enseñar a las demás personas. De repente, hay una persona que está aprendiendo a leer y no sabe poner los acentos. Los acentos, se comen los signos de puntuación. No es que el profesor de castellano se sienta un dios, sino que ve el error de esa persona y le dice, oye, dijo un evangélico un día, ¿Judas se salvó o Judas se condenó? Entonces, yo le dije, ¿Judas se condenó? Dijo, ¿no? La Biblia dice que Judas se salvó. Y me buscó el pasaje donde decía, Y al final, Judá será salvo. Y él decía, mire, aquí dice que Judas será salvo. Y le dije, papá, ahí no dice Judas. Ahí dice, Judá tiene acento en la A. Dios, no, ahí dice Judas. Pero no sabía leer bien. Entonces, no, yo tengo la idea. Cuando me olvide, le pregunto. Este, aquí entonces, hay personas, en el español, es matemática. Que usted sea profesora de matemática y llegue un niño y le diga que dos más dos son cinco. No es que usted se sienta un dios. Sino que usted le va a decir, no, niño, eso no es así. Mira, esto es así, así, así. No, pero es que me enseñaron que dos más dos son cinco. Pero es un error. Igual el sacerdote estudió la Biblia. Ha estudiado. Y sabe que usted se equivocó. Usted no ha estudiado la Biblia. Hasta ahora se me está metiendo testigos de Jehová. Y usted piensa que lo que ellos le están diciendo es verdad. Ahorita le doy chance porque me hizo varias preguntas y tengo que responderlas. Entonces, usted dice, bueno, yo pienso que sí, que está bien, que está bien. Pero usted no ha estudiado la Biblia. Está comenzando a estudiarla con ellos y usted piensa que sabe mucho por lo que ellos le enseñaron. Pero resulta que especialmente nosotros nos dedicamos al estudio de la Biblia. Incluso la Biblia la hizo fue la Iglesia Católica. No le hicieron los testigos de Jehová. La Biblia la hizo la Iglesia Católica en el año 382. El Papa Santamazo I. No le hizo los testigos de Jehová. La testigos de Jehová después la agarraron y la cambiaron. Pero no le hicieron los testigos de Jehová. Ahora bien, la otra pregunta, ¿por qué no casa por casa no van a predicar? Que usted no haya visto gente predicando casa por casa es otra cosa. Pero aquí incluso, aquí mismo, aquí mismo, en esta parroquia hay gente que sale a evangelizar casa por casa. Hay misioneros, no sé si conoce, misioneros de la Reconciliación, misioneros de la Paz dentro de la Iglesia. ¿Y en qué parroquia no hay donde se vaya a evangelizar? Casa por casa eso existe. Que usted no lo haya visto es un problema suyo. Y es a lo mejor, no sé, mala suerte suya que no lo haya visto. Pero eso existe. Luego que usted me dice que por qué nosotros adoramos las imágenes, a usted le dijeron que usted, que nosotros adoramos imágenes, incluso usted dice que usted vio gente adorando imágenes. Se le respeta, pero puede ser, puede ser, que usted no sepa qué es adorar. Entonces, como usted no sabe qué es adorar, viene el superintendente y le dice, mire, adorar es lo que hacen los católicos con las imágenes. Le prenden velas y usted dice, ah, yo vi a mi abuelita prender velas. Sí, es verdad, yo lo he visto. Adorar es, este, arrodillarse delante de una imagen. Ah, yo vi a mi tía que se, yo lo he visto. Adorar es, este, pedir, yo he visto que los católicos piden, llevar flores, eso es adorar. Y eso no es adorar. Entonces, claro, si usted le dicen que eso es adorar, usted dice, yo lo he visto, y si eso es adorar, yo también lo he visto. El problema es que eso no es adorar. Adorar, si usted busca en la Biblia, adorar es creer que una cosa, un animal o una persona es Dios, eso es adorar. Entonces, que usted vea una imagen, si usted cree que eso es Dios, eso es adorar. Si usted ve al presidente de la república y cree que ese es el comandante supremo y eterno, como lo hicieron en Venezuela, eso es adorar. Es un pecado mortal, y por eso Venezuela está en la ruina, como está, porque adoraron a un hombre, creyendo que era Dios. Es un pecado. Pero adorar no es tener imágenes, porque también los testigos va, tienen imágenes en sus libros, en la revista Atalaya, tienen muchas imágenes. Eso no es adorar. Adorar es que usted crea que esa imagen que está en la revista es Dios. Yo puedo, yo puedo calumniarla a usted y decir, ¿cómo llama usted? María es idólatra, porque yo vi una revista de la Atalaya que ella cargaba en la mano, que tenía una imagen, y la Biblia dice no tener imágenes. Y usted me dice, sí, yo tengo imágenes, pero yo no la adoro. Ah, pero yo la puedo calumniar, le puedo decir que si la adora, entonces, ando diciendo, María es una idólatra, tiene en la Atalaya imágenes, idólatra, idólatra, la Biblia dice que no tendrá imágenes, idólatra, idólatra, la estoy calumniando. Porque ella no cree que esa imagen de Dios, la tiene, pero no cree que Dios, carga un billete, lo tiene, tiene imágenes, pero no cree que Dios, para adorarlo, tiene que creer que es Dios. Dios, el desconocimiento, la ignorancia, lleva a la persona, al engaño, a la demás, se engaña ella misma y engaña a la demás. Nosotros adoramos un solo Dios, yo creo que hay un Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, es invisible, está en todas partes, es todopoderoso. Yo no creo que María es Dios, yo no creo que los santos sean Dioses, no soy idólatra, yo creo que hay un solo Dios, eso sí lo creo. Ahora, usted dice el nombre de Dios, miren, cuando Dios le reveló a Moisés, Moisés le hizo la pregunta, Señor, ¿y cuál es su nombre? Y Dios le dice, yo soy el que soy, y yo soy el que soy, significa que Dios no es un ser humano que puede ser, que puede ser, que puede ser, ¿cómo se llama eso? Metido en un nombre, hay una palabra, pero no me llega ahorita, ¿ah? Etiquetado, también, póngale usted lo que queda, pero, o sea, que Dios es más grande, usted no lo puede encajonar con un nombre. Si usted dice, este, esto se llama silla, ¿verdad? Esto es silla, tiene un nombre. Esta silla no está allá, está encajonada en este pedacito azul que usted ve aquí, oscuro, en eso está encajonado la silla, el nombre. Esto es una mesa, está encajonada en un pedacito, este pedacito, ¿qué cuadrado? Ahí está encajonado. Usted se llama María, usted está encajonada ahí, en ese cuerpo. Esto se llama templo, está encajonado aquí. Esto se llama, aquí estamos en, ¿cómo que se llama? En rubio, está encajonado en unos límites. Venezuela, está encajonado en unos límites. Lo que tiene un nombre, tierra, está encajonado en unos límites. Sol, está encajonado en unos límites. Está limitado. Dios no es limitado. Dios no puede tener nombre. Todo lo que tiene nombre, está limitado. Cuando Dios le pregunta, Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es su nombre? Dios le dice, yo soy el que soy. No puede estar encajonado en un nombre, porque él está en todas partes y no tiene límite. Es ilimitado. Y que entendió el pueblo de Israel, como el pueblo de Israel comenzó a colocar ese, yo soy el que soy. En hebreo, simplemente, YHWH. Que usted no puede pronunciar ni yo tampoco. No puede pronunciar. Yo seré lo que quiero ser, o sea, yo soy, no puede estar encajonado. Luego, YHWH, que fue lo que criaron los hebreos, usted no lo puede pronunciar ni yo tampoco, ni Jehová, ni Jehová, nada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el pueblo de Israel, que hablaba hebreo, ellos conocían el nombre. Que ellos pronunciaron ahí en YHWH. Pero luego, ellos fueron deportados a Babilonia. Cuando fueron deportados a Babilonia, querían profanar el nombre. Y ellos no pudieron dejar profanar el nombre. Y solo, y únicamente, solo los sumos sacerdotes podían pronunciar el nombre de Dios. Y el nombre de Dios solo lo pronunciaba el sumo sacerdote una vez al año en el Santísimo. Solo, delante de Dios. El pueblo se le olvidó, no supo cuál era el nombre, la pronunciación del nombre. Se tumbó el templo de Jerusalén, se acabaron los sumos sacerdotes, no existen sumos sacerdotes. Y nadie puede pronunciar el nombre de Dios. Nosotros llamamos algo así como Yahweh. ¿Por qué? No Jehová. No, no. Voy a explicarle porque usted me está diciendo que le explique por qué. ¿Por qué nosotros llamamos Yahweh y no Jehová? Porque resulta que en la Biblia todo está dirigido hacia Dios. Y el pueblo de Israel, por ejemplo, a los profetas siempre le ponían la terminación de su Dios. Elías, Jeremías, Isaías, Tobías, Abdias, el Mesías, todo termina Yah, Yah, Yah. Y, a, era, y, a, que al comienzo la Y suena como Yegua, la I suena como Ye. Pero que al final, Paraguay, la Y suena como Y. Al comienzo suena Ye. Y al final suena Y. Entonces, nosotros decimos el nombre que más se acerca a Dios es, llama Yah, I, a, y, a. Al final, I, a. Isaías, Jeremías, Abdias, Tobías, Elías, y Cristo, Mesías. el ungido de chavé el consagrado de chavé el siervo de chavé todo es chavé no no va si fuera jehová sería el y el y no sería elías sino el y no sería esa y esa y no sería mesías sería me sigue la terminación de los nombres de los profetas era consagrado a su dios y esto no lo saben los testigos y luego usted ve por ejemplo porque decimos este también aleluya aleluya significa alabanzas ya significa llave porque usted no dice aleluje porque dice aleluya aleluje si fuera aleluje pero si ella ve aleluya alabanzas de salmos 150 entonces es desconocimiento es desconocimiento no es culpa suya es culpa que usted la agarraron allí le dijeron es que el nombre de llave y claro y ellos cambian la biblia todas las biblias todas las biblias son sagradas y son fieles todas menos la de los testigos lo único que no es biblia es la de los testigos porque ellos tienen su propia imprenta le quitan y le ponen lo que ellos quieren a ella le dijeron que era igual no es igual no es puedo mostrar lo que ella dice es que utilizan sinónimo no 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 utilizan sinónimo siquiera lo por ejemplo evangélico utilizan sinónimo claro que si lo agente así lo tengo los pentecostales lo la luz del mundo los retornos de cristo los adventistas utilizan sinónimos pero los testigos van utilizan sinónimo lo que digo va quitan ponen lo que a ellos le viene en gana si quiere pruebas le doy pruebas busque si quiere usted misma aquí está la de ti va aquí está la católica y aquí está la reina valera pruebas tengo no son iguales va juan capítulo uno versículo uno a uno que me ayude con la con la católica vean ustedes como cambia cualquier biblia protestante llámese que uno se llame allá tiene la venta traiga la venta esta es católica esta evangélica aquella venta y esta es que te digo va como dicen todas juan uno uno lo primero es en el principio era el verbo era el verbo y el verbo era con dios el verbo era con dios ese dios con de mayúscula o minúscula de mayúscula en el principio existía el verbo y el verbo estaba con dios y el verbo era dios en el principio en el era dios lo que yo quiero mostrarle la venta dice el verbo era dios la evangélica dice el verbo era dios la católica en el principio era el verbo la palabra y el verbo estaba ante dios y el verbo era dios era dios ahora no es sinónimo cambia y ese dios con de mayúscula cambia en el principio la palabra era y la palabra estaba con dios ahí viene vamos a ver si dice el verbo era dios la palabra y la palabra era dios ahí dice era dios y la palabra era un dios no me diga mentira hombre era un dios era un dios te lo pone a sufrir a uno no la venta dice el verbo era dios con de mayúscula la evangélica dice era dios con de mayúscula la católica dice era dios con de mayúscula la testigo de joven no dice era un dios dice era un dios y ese dios con de minúscula minúscula totalmente distinto ahora vean ustedes otro ejemplo otro ejemplo adventista lo que sea la la biblia que sea usted puede mirar que ellos por ejemplo a ver galatas 6 14 que dice la la testigo de joven jamás suceda que yo me jacté salvo en el madero de tormento jamás que yo me jacté salvo en el madero de tormento que dice la biblia católica 6 14 en cuanto a mí no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de cristo cruz que dice la evangélica pero lejos este de mi gloriarme si no en la cruz de nuestro señor jesucristo que dice la adventista dice pero lejos de mi pero lejos este de mi gloriarme si no en la cruz de nuestro señor jesucristo porque en el mundo y que dice la testigo de joven jamás suceda que yo me jacté salvo en el madero de tormento le quitan la cruz de cristo díganme que es lo mismo no pero esto porque tiene su propia imprenta esto no es biblia esto es adulteración de la biblia esto no es biblia todas las demás son biblias que traen sinónimos sinónimo es lo mismo esto no trae sinónimo esto es todo lo contrario incluso antónimo antónimo ahora el paraíso el paraíso niña la biblia habla que dios le promete al pueblo de israel le promete al pueblo de israel le dice que le va a dar la tierra prometida que van a leche y miel esa tierra prometida se llama nuevo cielo nueva tierra ya refiriéndose a una nueva vida para el pueblo y este normalmente lo presenta con el lenguaje simbólico de lo que nosotros tenemos o sea nosotros donde vivimos aquí en la tierra verdad y tenemos la ciudad santa la nueva jerusalén o sea que significa ciudad santa que no es de aquí porque aquí es una ciudad pecadora verdad ciudad santa significa que es una ciudad donde vive dios la nueva jerusalén que significa la nueva jerusalén jerusalén era la ciudad de dios donde dios vivía esto está mostrando que esa nueva jerusalén no va a ser este igual una pecadora que será pura santa no está diciendo el lugar como tal y cuando dice que es cielo nuevo y tierra nueva no significa precisamente que va a ser aquí en la tierra porque el mismo jesucristo en su palabra viene a decirnos y lo voy a leer de la reina valera de la testigo de jehová para ver cómo lo dice si le confieso ahí no lo he leído puede ser que no lo diga pero puede ser que lo diga salmo salmo que 37 29 búsquenlo está bien está bien 37 29 ahí está lo que ella dice lo tiene lea está la reina valera no importa lea los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella los justos heredarán la tierra de qué tierra está hablando la tierra prometida ahí tiene razón usted ahí dice los justos heredarán la tierra pero cuál tierra esta no la tierra que Dios le prometió habrán se acuerda sal de tu tierra y yo te daré en herencia todas las naciones y yo te daré una tierra nueva entonces la promesa de Dios y esa tierra esa tierra nueva no quiere decir literalmente que sea aquí porque el mismo Jesús viene a explicar que no es aquí Juan 14 1 él viene a explicar que no es aquí y antes de decir que no es aquí él dice que le deben creer a él y no a otro Juan 1 14 1 no se les perturbe el corazón ejerzan fe en Dios ejerzan fe también en mí crean en mí sigan en la casa de mi padre hay muchas moradas en la tierra en la tierra en la tierra esta o en la tierra prometida en cielo con la casa del padre en la casa de mi padre hay muchas moradas hay muchas moradas de otra manera se lo hubiera dicho a ustedes porque voy a preparar un lugar para voy a preparar no es aquí él se va a preparar un lugar porque voy a preparar un lugar para ustedes también si prosigo mi camino y les preparo un lugar vengo otra vez vengo otra vez vengo vengo él se va para donde se fue a dónde está no me diga que está aquí en la tierra está en otro lugar vendré y los recibiré en mi casa y en mi casa a mí mismo para que donde yo estoy también estén ustedes donde está Dios vive aquí cuál es la casa de él aquí en la tierra dice donde yo estoy estén también ustedes como lo dibujó san pablo segunda de corintios 5 1 esa tierra nueva ese cielo nuevo esa tierra prometida donde la dibujó san pablo como es aquí en la tierra o allá en el cielo ciertamente la confusión está porque dice que lo justo evitarán la tierra pero de manera simbólica segunda de corintios sí segunda de corintios 5 1 porque sabemos sabemos que si nuestra casa terrestre ve miren 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 cómo se para esta casa terrestre esta esta tienda fuera disuelta esta tienda donde vivimos se acaba fuera disuelta vamos a ver a dónde va a ser que vamos a vivir hemos de tener un edificio procedente de dios un edificio procedente de dios una casa no hecha de manos no hecha de manos eterna en los cielos no hecha de manos no hecha de manos no hecha de manos eterna donde en los cielos en la mente en los cielos y donde eso en el capítulo 12 versículo 22 acústelo que claro yo entiendo que le hicieron creer a usted que eso era literal pero aquí ya la biblia está hablando hebreo 12 22 ya la biblia está hablando ya de explicativo cuando se demoró esto dios no tiene preparado una mansión eterna en los cielos venga más ustedes se han acercado a un monte sion si no se acuerda que era la ciudad santa no hemos acercado al monte sion es acercado significa que ya pronto no vamos a morir estamos cerca y a una ciudad de dios vivo una ciudad de dios vivo a jerusalén celestial jerusalén del cielo celestial significa del cielo no de la tierra pero se le llama a sion se le llama a jerusalén pero es celestial en el cielo y mire y mirada de ángeles allí están los ángeles en asamblea general y a la congregación de los primogénitos que han sido matriculados en los cielos en los cielos y adiós allá está dios el juez de todos y a las vidas espirituales de justos que han sido perfeccionados ya murieron y están en el cielo claro a usted le dieron eso a usted no lo indagó a usted le pareció interesante le pareció novedoso y usted dice pues sí esto es pero es un error es un error y la tristeza de que ellos vengan a engañarle a usted porque usted no tiene conocimiento y ciertamente pues a veces no no los sacerdotes no le explicamos al pueblo las cosas y viene y los engaña y es culpa de los sacerdotes de no explicar la doctrina y ahí entonces la necesidad yo no puedo más porque tengo ganas de ir al baño y no aguanto más dijo quien dijo entonces este yo tengo que terminar y decirle que me alegra que haya venido y que a pesar de que sufrimos de nervios también este lo superó y haya querido escuchar gracias por escuchar rapidito mami porque te que me bueno a mí me parece muy bien todo que estoy en casa que para mí estoy encantada del discurso que usted está haciendo porque usted prácticamente lo hizo pero pero mi pregunta es que por qué durante tantos años que yo tengo de vida bueno no poco porque no estoy tan vieja pero porque primera vez que hay alguien que si da la palabra como ha de ser porque anteriormente solamente el padre era el que tenía la biblia y no explicaba al oyente como debía hacer como usted lo está haciendo ahorita mi hermana yo le pido perdón usted tiene toda la razón ahí de la cachetada que usted quiera yo la recibo porque lo mismo que siente yo la esa tristeza que usted siente y ese dolor que siente usted lo siento yo hermana y por eso llevo más palo que una gata ladrona por eso me enfrento a los sacerdotes y a lo que sea y le digo esto es necesario no crea que que yo soy una monedita de oro para caerle bien a todos ellos no le caigo mal porque yo les les pido les les exhorto casi que les clamo de rodillas les obligo a que lo hagan es urgente es necesario es un pecado de la iglesia es un pecado de las curas es un pecado no nos tapemos no tapemos no tapemos eso no queramos taparlo eso no eso es un pecado el objetivo es que no pase más y por eso el padre me ha invitado para acá por eso el padre está trabajando por eso yo estoy trabajando por eso la gente viene por eso está aquí y yo le agradezco mucho también su presencia sus preguntas y sus últimas palabras que dio yo le pague porque eso también yo le pague porque eso también hace ver a los sacerdotes que me están viendo vean una oveja que se fue por culpa de los sacerdotes no dicho por mí dicho por ella que no enseñan la palabra de dios que no enseñan la doctrina obispos vean eso no vean que están viendo de la iglesia si ya sé que ustedes son obispos pero tienen que respons tienen responsabilidad del rebaño que cristo le dejó se lo están llevando y ustedes ni cuenta se dan y no se preocupan de la enseñanza yo no quiero estar en el lugar de ustedes el día que se mueran delante de dios de bien vamos a darle gracias al señor papá dios te doy gracias por esta bella oportunidad que nos brinda de compartir gracias por esta hermana que ha sido valiente y ha venido a preguntar pero también ha sido dócil para escuchar la semilla del reino tu palabra ha sido sembrada hazla crecer y dar fruto y a ti dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos amén